¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos al primer diario de desarrollo del parche 3.4 de Stellaris, que nos dijeron que iban a rehacer el sistema de situación, lo estaba mirando un poco por encima, está muy pepino, ahora lo vamos a ir viendo, pero se vienen cositas a Stellaris, creo que la semana que viene hemos tenido algo muy tocho, ya veréis, y nada, eso, como digo, se vienen cositas. Bienvenidos a este diario de desarrollo, el Adrin está ocupado con algo excitante esta semana, así que voy a hablaros del nuevo sistema de situaciones, que vamos a añadir en el siguiente parche. La idea para implementar este sistema viene de darnos cuenta de que Stellaris trae un montón de sistemas para contar historias sobre cosas que están sucediendo o que han sucedido, como por ejemplo anomalías o sitios arqueológicos, pero carece de una buena estructura para contarte qué historias están sucediendo en este momento, ¿vale? Tenemos bastantes historias, pero no son tan complejas como nos gustaría que fueran. Por ejemplo, nos gustaría que tuviéramos que tener más factores en cuenta a la hora de tomar decisiones, etcétera, o que son disproporcionadamente complicadas para implementarlas. Por ejemplo, pues que tengan que consuma mucho tiempo o que se den a muchos, a que haya muchos bugs. De cualquier modo, la experiencia del jugador no siempre es como nos gustaría que fuera, debido a que estas historias y cadenas de eventos son un poco difíciles de seguir y no siempre está claro que eventos están conectados con otros o por qué suceden ciertas cosas, ¿vale? Todo esto me hicieses de que lo quieran un poco cambiar, ¿no? Dado esta situación que queríamos mejorar, hemos decidido implementar un sistema que nos ayude a, en primer lugar, darle a los jugadores una forma interactiva e informativa con una interfaz en la cual podamos experimentar los eventos, cómo están las cosas en un momento dado y darnos una estructura en la que sea relativamente fácil añadir contenido. Inicialmente nos inspiramos en los desastres de Europa Universalis 4, pero pronto divergimos de ellos, ¿no? Dado que nos dimos cuenta de que no todas las historias que queríamos contar eran desastres, así que queríamos utilizar una solución más intensiva de diseño, ¿vale? Como querían que se fuera y como resultado pues tenemos inicialmente esto, ¿vale? Vale, estamos viendo por ejemplo una oportunidad positiva, vemos que parte que es de dificultad 1, nos cuenta un poco qué está pasando, el progreso que hay, qué acercamiento queremos tener y los efectos que está teniendo. O sea que, de un vistazo, se ve un poquito mejor todo, la verdad. Dice que esto no es para nada definitivo, pero que están trabajando en ello, ¿no? Bueno, para explicar un poco cómo funciona, el progreso funciona de la siguiente manera. En primer lugar empieza una situación, por ejemplo, a través de un evento. Esta situación puede ser a nivel imperial o puede que, por ejemplo, solo se centre en un solo planeta, ¿no? Bueno, interesante. Cada mes la situación va a progresar en una dirección o en otra dependiendo de nuestra respuesta a la situación. Conforme progrese la situación podemos alcanzar la siguiente fase. Normalmente un evento saltará tan pronto como esto suceda para desarrollar la historia. Los efectos pueden ser aplicados en el imperio o en el planeta basándonos en la situación actual. Por ejemplo, una situación que tenga que ver con la inestabilidad, pues puede, por ejemplo, que nos reduzca en 10 la estabilidad en un planeta por cada fase. Bueno, también hay eventos aleatorios que pueden ir saltando a lo largo del evento, ¿no? Que pueden suceder cada vez que pase un mes. Para distinguir los eventos normales de los eventos basados en situaciones, se han hecho cambios en la interfaz de eventos para que quede más claro, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que vemos aquí, pues, con qué tiene que ver y la barra de progreso, ¿no? El jugador puede escoger cómo responder a una situación a través de ciertos acercamientos. En ocasiones uno puede ser intentado... El acercamiento puede ser cambiado vía un evento, pero normalmente los vas a poder elegir libremente en la interfaz de situación. No hemos decidido todavía si esto debería tener cierto tiempo de refresco, como por ejemplo cuando cambias el foco en el Europa en el Series 4, que tienes que esperar unos años para volverlo a cambiar, pues que suceda algo del estilo. Y los acercamientos normalmente tienen efectos con el paso del tiempo. Por ejemplo, gastar más unidad por mes para ganar progreso más. En cualquier punto, cuando alcancemos el final de la barra de progreso de la situación, la situación se resolverá y normalmente, pues, saltará un evento en el que algo suceda. Algunas situaciones van a progresar de una manera más lineal de izquierda a derecha. Otras empezarán en el medio y progresarán hacia la izquierda o hacia la derecha, de forma basada en nuestras elecciones. Y también queremos tener diferentes colores dependiendo de cómo de amenazadora sea una situación. Bueno, se entiende todo bastante bien, ¿no? Entonces, un poco teórico, pero ¿qué pueden esperar los jugadores en la práctica? Pues vamos a ver algunas cosas que hemos hecho y que estamos haciendo con el sistema de situaciones. En primer lugar, situaciones narrativas. Los diseñadores de contenido normalmente implementan cadenas de eventos basados en narrativas en ciertos planetas. Ahora, si queremos que la historia tenga algo más que darnos, pues, es de que hacer una situación para cada planeta en concreto. La habilidad de darnos distintos resultados al final del progreso es bastante útil y se puede llegar a la conclusión de que el jugador está avanzando en todo momento, ¿no? Para evitar dar spoilers, no vamos a decir exactamente qué historia estamos añadiendo de esta manera, pero vamos a encontrarnos nuevas narrativas planetarias en nuestras partes. La opción de objetivos de las situaciones no está solo limitada a planetas, sino que también estamos tratando de añadir sistemas de situaciones en bases estelares o en sistemas, ¿vale? Aquellos propietarios del DLC Leviatans o otros DLCs que añadan Leviatans al juego pueden esperar varias sorpresas cuando vayan a la caza de monstruos. Interesante. Situaciones de déficit. Las situaciones no van a ser todo diversión y juegos, ¿vale? Como su origen en los desastres de E4 puede sugerir, hay un gran sistema en el cual representar los efectos negativos, para darle al jugador toda la información que necesitan sobre qué está sucediendo, cuáles los resultados pueden ser y cómo de dura es una situación y qué pueden hacer para lidiar con ella. Una de nuestras principales prioridades cuando estábamos utilizando este aspecto fue re-workear los déficits. Ahora mismo los déficits son como un intercambiador pequeño. Tan pronto estás en déficit de un recurso en concreto, consigues todas las penalizaciones de estar en negativo con este déficit, que pueden ser muy severas. Pero tan pronto como pasas un mes en el que no estás en déficit, todas las penalizaciones se eliminan. Esto se siente un poco raro. Y además las penalizaciones son las mismas para todos los imperios, lo cual da lugar a dolores de cabeza cuando impactan desproporcionadamente ciertos tipos de imperio o mientras que otros apenas reciben ningún tipo de problema. También da lugar a espirales de muerte, sobre todo por el inteligente artificial, ya que un que le falte un recurso lleva a penalizaciones y lo cual lleva a que le falte otro recurso y se genera una espiral y al final hay muchas formas, ¿no? Con este re-work, estar en déficit va a comenzar una situación. Comenzaremos con un progreso 25% en esta situación y este irá incrementando su severidad conforme estemos más tiempo con un equilibrio negativo, ¿no? Este ratio incrementará... Bueno, lo duro que va a ser el incremento de esta situación va a ir en función de cuánto estemos perdiendo en comparación en nuestros ingresos, así que tener acumulados recursos hará, por ejemplo, que la situación vaya en contra y tener unos ingresos positivos pues hará que aún vaya más rápido en contra y que se solucione antes de forma positiva la situación. Las penalizaciones que recibamos de estar en déficit serán muy ligeras al principio en comparación a cómo son ahora mismo en Stellaris y también incrementarán en severidad conforme escale la situación, ¿no? También estamos intentando configurarlas en función de los atributos de nuestro imperio. Por ejemplo, un imperio catalítico ahora correctamente conseguirá salida de aleaciones si están en déficit de comida, ¿no? También quieren darnos cierto acercamiento a las situaciones de déficit que podamos intentar mitigarlos de la interfaz, por ejemplo, mitigando que nos falten bienes de consumo, pues, por ejemplo, quitándoles fondos a los científicos, resultando en que los científicos pues tengan menos mantenimiento pero produzcan menos investigación, ¿no? Si el déficit continúa creciendo al 75% de progreso salta a un evento en el cual nuestro imperio estará en una situación financiera muy mala y tenemos que hacer más recortes y te sugerirá algunos, ¿no? Y puedes pagar el precio, por ejemplo, de bastando un planeta para conseguir inmediatamente algunos recursos, ¿no? Como estamos viendo por aquí. Finalmente, si el déficit se vuelve tan severo que se llena la barra de progreso el imperio entrará en bancarrota es una cosa sinceramente muy mala que te puede suceder y sus efectos es bajarte a todos los planetas que no sean capitalinos al nivel más bajo, desbandar la flota y los ejércitos y dándote un 25% más de coste en todo y penalizaciones en la unidad, en la influencia y en el daño de nuestras flotas, ¿no? Además, a cambio de liquidar todo esto te van a dar suficientes recursos para que puedas sobrevivir durante un tiempo. Adicionalmente, todas las situaciones que estés experimentando terminarán inmediatamente, sin penalizaciones y se te darán varios recursos para intentar volver a ellas rápidamente, ¿no? Joder, qué locura, ¿eh? Bueno, probablemente tenga más cambios esto y lo iremos viendo en el futuro. Bueno, más situaciones estratégicas. Tenemos además planes para rehacer sistemas y características utilizando situaciones. Por ejemplo, no podemos garantizar que todo esto esté en el siguiente parche pero queremos meter cosas como las revueltas de esclavos, las revueltas de separatistas planetarios y el alzamiento del amanecer sintético en este nuevo sistema, ¿no? Bueno. Están contentos con cómo funciona todo esto pero eso creo que quieren acabar metiendo dentro del sistema. Bueno, contenido que puede no estar en la 3.4. Que las revueltas sean menos aleatorias. Bueno, mejorar un poco cosas como que las revueltas pues llevan a la pérdida de más de dos planetas en un sistema. Mejorar el sistema en el que los planetas pueden unirse a otros imperios tras la revuelta. Están jugando con la idea de eliminar la fase en la que los planetas tenían combates en el propio planeta durante rebeliones y que tengan en cuenta las tropas estacionadas. Y bueno, que mejoren un poquito el tema de las revueltas, ¿no? Eso es todo por hoy. De momento no nos pueden enseñar más cositas sobre las situaciones porque lo estaban preparando para la 3.3. Ah, no, vale, vale. Estas son las distintas situaciones que han metido, ¿no? Vale. Pero que de momento es para modders y tal. Dice que estemos muy, muy atentos del día de desarrollo la semana que viene. Esto viene muy, muy potente. Vale, pues esto es todo por este vídeo, chicos. No me voy a alargar más. Es... Muy interesante todo lo que están haciendo con Stellaris. Ya lo sabéis, pinta muy bien. Tengo ganas de ver qué depara el futuro de Stellaris. Esto está muy chulo. Pero bueno, poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.